Banda pues en esta ocasión les vamos a hablar de la Domina 400 2022 Ya pasando sus 20 mil kilómetros De las cosas que pues me han desagradado de ella Hasta el momento Y bueno hasta el momento la cosa que más me ha desagradado Es que la empresa no se haya hecho cargo De la garantía de una simple tuerca Que le hizo falta en el parabrisas Y eso provocó una gran vibración Y un desgaste como lo vemos aquí Si Banda Otra que no me gustó Es que cuando me entregaron la motocicleta En la parte de aquí Esta venía a ras Y la otra del lado izquierdo Venía así como está Entonces las barras venían disparejas Y esta tuerca Venía muy floja Entonces la tuve que llevar A la agencia Para que apretaran esta tuerca Y nivelaran lo que son las barras Otra cosa que a mi me desagrada más Es que nosotros perdemos Lo que es nuestro odómetro Del trip A y el trip B Cuando encendemos mal La motocicleta Si Supongamos que Ya la encendimos Pero la motocicleta Tenía velocidad Se apaga Y ahí en automático Ya perdimos lo que es Nuestro strip Perdón Entonces ahí Eso es lo que me desagrada De la motocicleta El perder Un trip Y ya no saber En que kilómetro Te quedaste Otra cosa de Una más de la motocicleta Es que Algunos Compañeros Que traen Dominal 400 Les está pasando esto Esta es la pintura Pero ya en el fondo Se ve que está tomando Otro color No sé si sea por el Jabón que se utiliza A la hora de lavarla Pero pues a mi La verdad No he tenido ese detalle Solamente lo tengo En ese espejo Pero no No me ha pasado Con algún otro componente De la motocicleta Otro componente Muy Muy frágil Es lo que es El El depósito De líquido De frenos Esta parte Donde se Que es el que Lo sostiene El tornillo Se llega a romper Por las vibraciones Y hay que Soldárselo O hacer el cambio Totalmente Del depósito De líquido De frenos Eso es lo que a mi No me ha gustado Hasta el momento La Dominar Es una Dominar 2022 Apenas tiene Sus 20 mil Kilómetros Eso es lo que yo He detectado Hasta el momento Y que no me ha gustado De la Dominar El 400 El 400 Son los pequeños detalles Y Creo que Son más Detalles De postventa O a la hora De entrega Que por lo emocionado Pues no te llegas A No los llegas A detectar En el momento Pero con el tiempo Son los que vas Encontrando No nos ha dado Mayor problema La Dominar 400 Hasta el momento Algunos compañeros Han tenido Algunos otros problemas Como es el tubo De escape En esta parte De aquí Es donde Llegan a tener Problemas ¿Por qué? Porque En esa parte Lleva una junta Al tubo de escape Y Normalmente Se rompe Y se llega A aflojar Lo que es el tubo De escape Y se lo tienen Que cambiar O Lo que llegan A hacer Algunos otros Compañeros En esa parte De ahí Es Este De soldárselo Entonces Por mi parte No he tenido Ese problema ¿Sí? Han ayudado Los sliders Sí Han ayudado Ya este Esta moto No se cayó Andando Simplemente Estacionada Se cayó ¿Sí? Y No le pasó Gran problema Salve un Raspón En el espejo Que apenas Si se alcanza A ver Y El otro Raspón Que se lo llevó Fue el slider Vean Ese fue Un golpe Nada más Por eso No se lo he Cambiado Pensamos Hacer Mejoras A futuro Si lo pensamos Hacer Pero Ahorita Se va a quedar En stock Para el momento Y Así es Como tenemos La Dominar 400 2022 A sus 20 mil Kilómetros Bueno Ya pasando 20 mil 158 La vamos a encender Para que vean Su sonido Eterno Eterno Si tu tienes Alguna Dominar Dinos Que tal Te ha parecido Hasta el momento Que tal Te ha salido Si A mi me ha salido Super Bien Algunos compañeros Dicen que tienen Fugas en las barras No ha sido Nuestro caso Pero Eso es lo que Tenemos con ella Vean esas luces Preciosas Venga anda No hemos tenido Ningún problema Las llantas Nos han salido Super bien Pero esos Ya son Otros puntos Que vamos a tomar Aunque vamos A checar En otro video Sin más Por el momento Banda Me despido Hasta la próxima Bye